ya no más que hermoso spot este de aquí entre los manglares de sinaloa con el compa isra ahí está este lugar se ve con mucho potencial y yo pienso que el día de hoy vamos a lograr unas buenas capturas aquí adentro ustedes que dicen ya no más sombreado la marea está en su punto ideal yo pienso que hoy va a ser un buen día de pesca vamos a ver cómo nos va vean no más el spot que vamos a pescar el día de hoy vean esto hermoso manglar aquí del estado de sinaloa aquí en méxico pues este lugar de aquí es un lugar donde podemos obtener unas especies muy valoradas por los pescadores deportivos aquí hay manera de sacar pargos y robarlos sobre todo tal vez algunas otras especies y el día de hoy vamos a bueno en esta mañana de hoy vamos a intentar pescar con camarón vivo con carnada viva la verdad es una pesca que yo hago muy poco y que la verdad es así para que lo vean y también para que nos dejen ahí sugerencias porque no sabemos mucho lo bueno es que venimos con alguien que nos va a explicar acá con mi compa el isra vamos a enseñar aquí el compa med sangre le acabamos de traer un punto que nosotros mismos creamos nosotros mismos agarramos y cortamos una rama del manglar la hundimos por lo cual hemos creado un buen lugar una estructura estructura muy buena para pargos y robarlos vamos a ver qué sale el día de hoy vamos a ver qué tal entonces después vamos a armar nuestro equipo ahorita se los presento y pues les voy a compartir experiencia de pesca con camarón vivo los manglares de sinaloa para amigos para hacer esta pesca lo que voy a utilizar es una caña de spinning un carrete de spinning traigo aquí línea de 40 libros de trenzado traigo un líder de fluorocarbono de 60 libras muy fuerte como un metro de líder más o menos y aquí lo que vamos a hacer es básicamente hacer un arreglo muy sencillo la intención de este vídeo es lo que pesquemos cocinarlo porque el día de hoy no trajimos nada de comer entonces tenemos que pescar nuestra comida el día de hoy si no pues no vamos a comer nada y para hacer esto pues vamos a utilizar este tipo de anzuelo es un anzuelo jota este anzuelo la verdad es un poco complicado liberar los peces con esto pero ahorita como la intención es sacar para comer al menos los primeros pues vamos a utilizar este no y la verdad yo casi siempre libero todas mis capturas pero pues cuando vengo a hacer pesca de agua salada si me gusta conservar algunos para comer prefiero hacer eso a llegar a un restaurante y comprarlo ahí oa comprar pescado en el mercado porque pues eso apoya pues maneras de pescar un poquito más agresivas para el medio ambiente esto es más sustentable ir sacar lo que te vas a comer y ya el resto pues liberarlo entonces pues ahí está esto es todo lo que voy a utilizar mi línea el anzuelo y obviamente pues aquí vamos a poner el camarón bueno amigos aquí el isra nos platica que un buen punto para enganchar el camarón es aquí donde tienen esta espinita de aquí arriba justo abajito de ella pero sin tocar el punto negro que pues es uno de los puntos vitales ahí del camarón ahí está se ve un poquillo muerto este pero a ver vamos a ver si cuando vea lo ve un pargo un robalo a ver si no se asusta vamos a ver amigos llevo como cuatro camarones y no ha sacado nada todavía tiene su chiste tampoco crean que es súper fácil ahí está aparte están ligeritos no están muy grandes estos camarones entonces es difícil también tirarlos esto está bueno está bueno está bueno ahí está amigos ahí está amigos después de cuatro camarones ya saqué mi primero con el quinto el quinto fue el vencido y este es un excelente tamaño para lo que lo queremos que va a ser pues para para comer a mediodía entonces ahí está ya no más falta completar acá para los compañeros va tiró la cámara para pescar o que si no de hecho yo puedo pescar el tuyo no te preocupes dale te encargo de esa tarea de ahí para arriba no no más te advierto que soy un chico grande de uno platillero no es muy poco ah bueno amigos aquí voy a echar aquí los espargos es bien importante el pescado puedes mantenerlo fresquecito aquí en la hielera y lo vamos a dejar para que se conserve muy bien la carne y pues vamos por otro otra captura más un roncachito si estuviera poquito más grande como les decimos como les dijo ahorita juanro tenemos con idea de comer un pequeño burro roncacho si lo conocen aquí para estos lados de sinaloa segunda captura de la mañana oh que bueno que bueno venga 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 oh se fue casi hacemos aquí un doblete un buen doblete ahí está segunda captura un par guito no más vamos a liberarlo este es pequeño todavía muy bueno este ese ya ese ya ya se arma o no si va ese ya es de buena medida metelo a la hielera otro más que ya saque mi comida el día de ahora ahí está está arriba ahí está amigos tercer captura con el camarón muy muy bonito estos para este también que para asegurar no aseguramos la frita ya con eso estamos ya asegurando la comida pues miren yo la verdad me esperaba algo muy diferente yo pensaba que íbamos ir avanzando y pescando tirando el camarón parecido que como cuando pescamos con señuelos pero cuando pescas con carnada viva a veces no es necesario ni siquiera moverte solo escoger un buen punto como este que nos trajo isra y no más es estar tirando tu señuelo ahí literalmente estamos aquí al lado de ellos no se asustan o bueno si se asustan si los picas igual pasa un tiempo sigues tirando con la carnada de hecho muchos hasta te roban el camarón y pues están ahí también hasta como que esperando ya que les tiras más camarón entonces es muy muy este muy efectiva esta técnica la verdad que es casi imposible no pescar con camarón vivo en los manglares o al menos en estos spots así que pues está interesante no no esperaba que fuera así pues mi hija ahorita en una chance me paso otro y vamos a seguirle ahorita me salió un camarón de tamaño maruchan vamos a ver qué saca es un poquito más grande que los de la maruchan apenas ni lo puedo tirar a ver es una paleta ah miren bueno nada mal nada mal de hecho es la primera que saco mirra nunca había sacado yo una paleta este es un pariente del robalo ahorita se los muestro amigos este es una especie que es pariente del robalo se llama paletas este es un este es no crecen mucho más este bueno sí que como el triple de esto no los grandes este es uno pues ahora sí que uno promedio es el primero que saco en mi vida y la verdad por ser el primero como todo pues lo vamos a liberar y pues está pequeñito así que así que a criar adiós eso dio la el camarón de maruchan seguro semifachis pues hay demasiada acción aquí nos están picando cada tiro a ver lo voy a voy a ver traigo aquí una imitación de camarón le voy a hacer un tiro como para ver qué cara le ponen a ver si a ver si aquí hay mucha acción y que no los hemos traqueteado tanto vamos a ver si pudiéramos sacar algo con un camarón falso a ver uy hijo de eso que bueno que no se lo pegue porque traía el drug el drag flajísimo échale mi irra porque hace hambre y no está completo así pasa no cuando los ves con hambre estamos en nuestros últimos cinco diez camarones y hay que aprovecharlos esperemos que salga algo porque si no vamos a estar a dieta hoy porque si no vamos a estar a dieta hoy se completó se completó se completó completando la comida del día estuvo duro pero se logró no es constantino constantino otra especie paleta robalo y constantino tres especies también es familia del robalo es familia de la paleta mas no son no es un robalo perdón viene que les pasó funcionales constantino constantino mi primer constantino nueva especie el día de hoy vamos a liberarlo estos tan pequeñitos adiós y otro más está lleno aquí de constantino está más grande para que veas un poquito más grande muy parecido a la coloración de el robalo solo que la línea no está tan marcada Pero pues es muy parecido Se nota que son parientes, vean Tienen la misma, como que la misma boca, la misma forma Y también tiene aquí la navaja Esto super filosa, de los robalos Vamos a liberarlo, adiós El último Vamos a ver que da Ahí está Ahí está Último camarón Y nos da un nuevo récord De Constantino Bueno, vamos a liberarlo, estos están pequeñitos No crecen mucho, pero igual pues Vamos a soltarlo Me voy a armar uno de los clásicos Que me encantan para hacer este tipo De pesca y muchas más Un Fluke de plástico Uno de los montajes Más efectivos De la historia De la pesca con ceñuelos Ahí está A ver que no lo sale A ver que no le sale Aquí En estos manglares Vean nomás estos spots Que buenos están Ya hubo un ataque Y apenas llevo unos Un par de casteos Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Hombre, y me salió un robalo También Ahí está Amigos El Fluke Es una cosa Que todos los pescadores Deben de tener Por esta razón De aquí Ahí está Amigos Esta es una medida Perfecta para comer Entonces con este Vamos a completar Nuestra comida Del día Y vamos a comer Ahora si Ya pues Decentemente Muy bonito Pargo Si hubiera pesado Un kilo más Que esto Ya sería considerado Un trofeo aquí Entonces lo hubiera liberado Pero este Esta es una medida Que me gusta llevar Y le recuerdo Siempre hay que llevar Solo lo que se van a comer Y lo que no Pues hay que liberarlo ¿Verdad? Los pequeños Y los muy grandes Se tienen que soltar Ahí está Bueno amigos Con lo que salió El mejor pescado El Pargo Fue con este señuelo Con el Fluke Bien sencillo este arreglo Nomás es El puro señuelo De plástico Vinilo Y el anzuelo Eso es todo lo que necesitas Un líder fuerte Aquí traigo un líder De 60 libras De fluorocarbono Y línea trenzada De Aquí traigo De 30 libras En este carrete Y una caña medium heavy 7 pies Es lo que me gusta usar Para hacer esta pesca Recuerden que para conseguir Este señuelo Y muchos más De los equipos Que utilizamos aquí En Mexangler Ahí los pueden conseguir En curricanes.com Les voy a dejar ahí El link abajo En la descripción Y también Por ustedes ver este video Tienen un descuento especial Con su código Mex Con letras mayúsculas Ahí lo pueden ver En pantalla Entonces Para que se hagan su pedido Y se vengan a pescar Al manglar Con los mejores señuelos Para esto Aquí llegando a la cocina Sacando la leña Más seca Que se puede Está muy bien la cocina Estamos aquí En la sombra A la hora Que hace más calor Está súper a gusto Ahorita Vean nomás Cómo va a quedar eso Mira A ver Vele Echale un vistazo Al área de cocina Ahí está la lancha No la verdad Que está Aparte Aquí al lado Fue donde sacamos El pargo más grande Estamos aquí Estamos en buenas manos Con el Isra Siempre que venimos El pargo de esta tarde Como pueden ver Lo salé Y lo empanecé Con harina Como lo hacemos Nosotros Vean nomás Lo que salió aquí Del trabajo en equipo Pesca y cocina En los manglares De Sinaloa Nomás Qué chulada Esta es la mejor manera De disfrutar Del pescado Ir tú A pescarlo Escoger el que tú quieres Llevarte lo que necesitas Compartirlo con los amigos Aquí Justo en el lugar Donde estaban nadando Hace rato Es una chulada Estos Captura y cocina La verdad Dejen en los comentarios Qué les parece Porque Nosotros Nos gusta mucho Cada que se puede hacer esto Pues lo tratamos Está bueno Unas tortillitas Ahorita Vean nomás la salsita Acá Que se armó el Isra Es una chulada Aquí Si se quieren venir aquí Pues ya saben Cáiganle con este compa Para vivir la experiencia Completa Pues provecho Les voy a explicar Cómo Cómo se come esto Bueno Todos los de México Que nos siguen Pues ya saben cómo Pero Le sacas ahí los pedazos Te haces tu taco Así como Esto Ya sin espinas Y Una buena cucharada De salsa Acá que se preparó El Isra Es quitomate Chile verde Y cebolla Morada Le echas ahí Le voy a echar tantito más Así Echenle bien Ahí está Y luego Le exprimes Unas gotas de limón Y ya Nomás Cierras el taco Y pa' dentro Las mejores De las mejores maneras De comer pargo Definitivamente Estamos enojados Concentrados Comiendo Chulada la noche Y el postre Un aguachilito De pargo El pargo Así está Muy bueno Sin duda La mejor comida Que hemos tenido Hasta ahorita En Sinaloa En este viaje Estuvo buenísima La verdad que Se lo recomiendo mucho Si pueden probar Una experiencia Como esta Que lo hagan Si vienen aquí A Mazatlán El compa Irra Se los puede traer A hacer esto Allá abajo Dejo en la descripción Toda su información Para que lo sigan También en Youtube También tiene su canal Publica videos De este tipo De aventuras Y también Para los que se quieran Venir a pescar con él Pues ahí está Bajo la información Pues mis hermanos Muchas gracias Que llegaron hasta El final del video Muchas gracias Por apoyarnos Para seguir haciendo Estos viajes Y traerles Buen contenido Y pues Nos vemos en la próxima Espero verlos en el agua Adiós